En este vídeo quiero explicarte de manera rápida cómo ver las etiquetas de YouTube para optimizarlas y así crecer en visitas en tu canal. Si lo que estás buscando es crecer en YouTube, por favor dale like a este vídeo y suscríbete para enterarte de los siguientes vídeos en los que hablaré de cómo crecer en YouTube y ciertas estrategias que seguramente no conozcas. Soy Miguel Cidre y aparte de enseñarte cómo ver las etiquetas en YouTube, también quiero explicarte por qué son tan importantes estas etiquetas. Lo que queremos ver son las etiquetas, los tags o las palabras clave de YouTube que la gente está usando en sus vídeos. De ese modo lo podemos ver aquí. Aquí te voy a enseñar una herramienta con la que podrás ver todas las etiquetas, como ves aquí, incluso podrás copiarlas. Así que nos vamos a Google, buscamos VidaEQ Chrome y esto va a ser una extensión que nos vamos a instalar para Chrome, por ejemplo, para nuestro navegador y simplemente lo que hará será mostrar datos por encima de los vídeos. De ese modo yo me vengo a un vídeo aquí y voy a ver bastantes cosas. Por ejemplo, aquí podemos activar y desactivar esta extensión de Chrome y podemos ver todas las etiquetas, datos de la palabra clave, si es difícil, si es fácil y demás cosas por aquí. De acuerdo, si lo tienes de pago tendrás más opciones y si lo tienes de forma gratuita podrás seguir viendo cosas, pero será en formato reducido. Además, si pinchamos en una de estas palabras que tenemos aquí nos abrirá el panel de VidaEQ en el que podremos ver una cosa muy interesante que son las búsquedas, las búsquedas de estas palabras clave y también su competencia. De modo que si ponemos muy baja, por ejemplo, vamos a ver que casi no hay búsquedas y vamos a ver cuando empieza a haber baja aquí. Estas son las cosas que nos interesa quizás posicionar. Vale, búsquedas que estén sobre mil, mil y pico en búsquedas mensuales y además tengan una competencia baja. A poder ser que no sean palabras de una sola palabra, sino varias palabras para que la competencia sea menor. Y de esta forma podrás ver las palabras clave, las etiquetas de YouTube. Y con esta herramienta tan sencilla ya tenemos todas las palabras clave, todos los tags y etiquetas de YouTube. Así que ahora lo único que te queda saber es qué etiquetas debes poner en los vídeos, qué etiquetas poner en los vídeos para crecer mucho más rápido en YouTube. Y esto te lo dejo aquí en este vídeo. Así que no te lo pierdas, dale click, dale click, porque ahí verás las claves para poner las palabras clave y las etiquetas de YouTube. Dale, dale click, dale click. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!